Como una auténtica riada, es un hospital virgen de la salud de Toledo. Las tormentas desde fin de semana inundaban literalmente desde el centro hospitalario, entrada y plantas en el sótano como vehículo inaccesible. El agua alcanzaba la cafetería, área de rehabilitación, cocinas y zona hemodinámica. La fuerte tromba de agua también llevó a urgencias. Enfermeros y personal sanitario achicando agua, un caos que podría haberse evitado. A principios de año estaban previstas las obras de mejora en este hospital, actuaciones que incluían un colector exterior para evitar que se produzcan inundaciones como estas. Las obras aún no han comenzado, evidentemente llevan tarde, y la Consejería de Sanidad, mediante un comunicado, asegura las obras se llevarán a cabo en breve. Curioso periodo de tiempo, mientras las labores de limpieza continúan hoy, dos días después del desastre. Un hecho que bajo el hashtag PajeHaceAguas dejaba multitud de comentarios en Twitter. El gobierno de García Paje en Sanidad HaceAguas.